A los que lo perdimos todo, veíamos muy lejano este momento y usted y su equipo de trabajo lo han convertido en una realidad. Muchas gracias Ingenieros Silvanos y su apoyo. No estaríamos hoy congregados en fraternidad y felicidad embargante en este día, que si bien es especial, debería ser portado en placa para muestra de lo que es un verdadero gobierno. Señor gobernador, no me queda más que a nombre de todos los que aquí presentes brindarle las curras y aplastos, pero principalmente el agradecimiento y reconocimiento por su interés en los damnificados suspenses. Y de igual manera nuestro presidente municipal, Jesús Antonio Mora González, que siempre ha estado muy en pendiente de nosotros. En este momento escucharemos el mensaje.